Yo creo que ustedes no ven la realidad, no ven la realidad, la gente está muy quejosa. Paren de hablar chicos ahí, por favor, estamos en televisión y en vivo, la gente está muy quejosa, muy quejosa. ¿Sabes cuándo creo que empezó, no quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz?